Salvador, Señor Jesús Jesús, Redentor, mi Señor Te juego por mi país Hazlo tuyo, Jesús Salvanos, libéranos Dios Con tu amor, tómanos para adorarte Gracias por ver el video Salvador, Señor Jesús Redentor, mi Señor Te juego por mi país Hazlo tuyo, Jesús Salvanos, libéranos Dios Con tu amor, tómanos para adorarte Gracias por ver el video